Jóvenes armados asaltaron una casa de cambio y se apoderaron de 660 mil pesos, entre moneda nacional y dólares, en San Nicolás de los Garza. El asalto con violencia se registró la tarde del martes en el negocio denominado Casa de Cambio Express de Divisas, que se ubica sobre la avenida Universidad, a la altura de la colonia Centro. Una fuente de seguridad informó que una trabajadora realizaba labores de limpieza al exterior del negocio. Cuando fue sorprendida por dos asaltantes, los delincuentes la obligaron a ingresar y luego le exigieron que abriera la puerta blindada que da al interior de una oficina. Uno de los desconocidos permaneció en la puerta principal, mientras que su cómplice se apoderó del efectivo que se encontraba en el área de la caja. De manera preliminar, se detalló que los ladrones se apoderaron de 27 mil dólares y 120 mil pesos en moneda nacional, para dar un total de 660 mil pesos. El delito se cometió en tan solo cinco minutos, sin que los delincuentes fueran detenidos. La mujer que entró en crisis nerviosa describió a los asaltantes como jóvenes de entre 20 a 25 años. Uno de ellos de tez morena y vestía playera y cubrebocas color negro, mientras que del segundo no logró proporcionar características. La Casa de Cambio cuenta con cámaras de seguridad al interior y exterior, que serán analizadas. Policías municipales y agentes ministeriales acudieron al sitio tras una llamada de emergencia al 911, en donde la trabajadora solicitó auxilio. La movilización policíaca se extendió durante varias horas, luego de entrevistar a la mujer y a los socios del negocio. Imágenes de Juan Diego Loera, Telediario, Maite Villasana.